Todo sueño se logra. No importa el lugar, no importa a veces las condiciones económicas que usted tenga. Solamente es dedicarse a ser feliz y a cada día levantarse con las ganas y el deseo de hacer y de progresar en la vida. Desde hace un poco más de cinco años, Juan Antonio León Morales, un campesino de avanzada de la finca Los Letreros en el municipio de Manzanillo, apuesta por la obtención del aceite a partir de la siembra del girasol. Siempre ha sido un interés nuestro de obtener de la tierra, si no todo, al menos la gran mayoría de todos los alimentos que nosotros consumimos. Me decidí por la agricultura, porque en realidad es lo que realmente pienso que más urgida está la sociedad en nosotros. Ante la creencia de sus facultades afrodisíacas o por razones vinculadas con la adoración que hacían los aztecas del sol y la guerra, quien sabe, para Juan en causar su proyecto de autoabastecerse de la grasa de la planta, ha sido todo un reto. De ahí que evoque sus inicios en la aventura del girasol. Esto es un sueño que se hizo realidad. Esta máquina nos permite obtener hasta dos litros de aceite por cada lata de semilla de girasol. Pero aparte de la obtención del aceite, que quizás es lo que más llama la atención a todo el mundo, una de las cosas más importantes que tiene es su producto. Después de extraído, el líquido debe decantarse a los dos o tres días para que pierda el amargor y luego hervirse. Queda incluso un poco más viscoso que el aceite que se comercializa habitualmente. El subproducto también es un excelente alimento animal. Pudiera sustituir la soya, que todos los campesinos sabemos y todas las personas que se dedican a la cría animal, que es el principal alimento que requiere la crianza de cualquier animal que usted tenga. He escuchado, me llaman personas de otros lugares de la provincia, compañeros campesinos, colegas, diciéndome que están sembrando girasol, me llaman buscando asesoría técnica, que si van a venir a moler aquí, yo les digo que sí, que vengan. Aquí vienen campesinos con tres, cuatro sacos de girasol y se llevan 30, 40 litros de aceite. Imagínense ustedes cuántas personas resuelven el problema. No es solamente su familia, son otras familias, porque ustedes saben la capacidad de solidaridad que tenemos los cubanos. No resolvemos nosotros solos, sino otras personas también resuelven. Entonces, si esta experiencia se extendiera, que es mi objetivo, que se extiende esta experiencia, vamos a resolver un gran problema, porque yo hace muchos años o hace mucho tiempo que ya yo no compro un litro de aceite. En una suerte de agradecimiento no declarado, una vez consumada la cosecha, el girasol devuelve al propio campo en forma de abono natural buena parte de esos mismos nutrientes, en particular aquellos contenidos en sus hojas y en su tallo. Este ciclo silencioso obviamente redunda en beneficio para el suelo, para el cultivo que le continúa en la rotación y, por supuesto, para todo el que como Juan Antonio se decida a regar en sus predios unas cuantas semillas de la planta cuya vida transcurre mirando al sol. Daniel Velázquez, en directo. 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 Gracias.